Come amor, come un poquito va Come la tita va, come ¿No tienes ganas de comer? Fosk Divino, tiene una cara preciosa, pero es que no hay manera ¿Qué haces? ¿Tienes aquí? Ah, no, no tienes nada, que se te abre el pelo Precioso, bonito No tienes nada, que se te abre el pelo No tienes nada, que se te abre el pelo No tienes nada, que se te abre el pelo